¡Solpe! 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 No nos dejaron mapas de la oscuridad Enciendieron humo y calma Bingotes de hoja larga Marandios de cenita y gaitas Sin marcar Fue granada en el sueño Fue un corto de maestro Dejarnos sin ganas de vencer Fue un corte de beso Fue un corte de maestro Dejarnos sin ganas de vencer Y para mí ¡Fue un corte de maestro! 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 ¡Fue el sol! ¡Fue un corte de maestro! ¡Experto! ¡Experto! ¡Por eso nos queda cargasta! ¡Por lo que tienes! ¡No fue un golpe maestro! ¡Legaron mil rastros! ¡Ya vuelve a morrer! ¡Ya vuelve a hacer! ¡Gracias!